La décima edición del FestiArte, celebrado en las instalaciones del Centro Cultural Tijuana, ofreció a mexicanos y extranjeros una amplia gama de corrientes artísticas. Desde artes visuales y escénicas hasta artes culinarias y música clásica o moderna, el festival funge como plataforma de despegue para artistas emergentes, como centro de comercio para artesanos y contribuye al desarrollo cultural y turístico de Baja California. En esta exhibición hubo más de 1.500 artistas que contribuyen al desarrollo cultural y turístico destacando el buen trabajo artesanal. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.